Reducir los índices de anemia y desnutrición en nuestras niñas y niños a través de un trabajo articulado y multisectorial es uno de los principales compromisos adoptados en la primera sesión ordinaria del Comité Regional de Sistema Regional de Atención Integral a la Primera Infancia Siriaipi, que preside el Gobierno Regional de Ucayali a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social e integrada por las autoridades regionales, gobiernos locales provinciales y distritales, direcciones regionales, así como por organismos descentralizados. Este espacio es para concretar planes de trabajo y hacer que la anemia disminuya progresivamente en estos cuatro años que se vienen en nuestra gestión. Julio César Barbarán Almeida, gerente de Desarrollo Social, estuvo acompañado de Jepsy Long Campus, subgerente de Promoción del Desarrollo Humano, Nora Delgado Díaz, directora regional de Educación, Víctor Estela Hidalgo, director regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, además de Rocío Villavicencio Cuenca, directora regional de Salud, entre otros representantes. Esperamos bajar, y esa es la propuesta que nosotros tenemos, esperamos bajar en estos cuatro años que se venciera en el 20% de anemia. Ojalá nosotros podamos dejar de 60.000% que hemos encontrado hoy día, 42% que sería un logro muy importante y el beneficio para los niños en nuestra región. Dichas autoridades presentaron sus planes de trabajo en el marco de concretar acciones en beneficio de gestantes, niños y niñas de 0 a 5 años de edad en materia de salud, educación, protección, agua y saneamiento con pertinencia intercultural y enfoque de derechos y equidad. El gerente de desarrollo social señaló que espera que el trabajo que vienen realizando logre plantear soluciones concretas para disminuir el 62% de índice de anemia con el que cuenta la región Ucayali. El pedido es que todos podamos juntos articular, coordinar esfuerzos para que nosotros podamos bajar estos indicadores en anemia cuando hablamos de salud y en comprensor lectora cuando hablamos de educación, porque todos debemos hacer todo esfuerzo para el beneficio de nuestros niños en la región.